Debido a factores climáticos que impidieron ejecutar implementaciones de señalización, la etapa preventiva y educativa del funcionamiento de las cámaras ubicadas en 15 intersecciones semafóricas de Santo Domingo se aplazó por una semana más. Este proceso estaba previsto que inicie este martes 15 de marzo, pero por dichos motivos no fue así, y se prevé que arranque la próxima semana. Mediante esta implementación se busca generar conciencia en los conductores sobre la importancia de respetar los colores del semáforo, pues se calcula que uno de cada tres siniestros viales se produce precisamente en las esquinas semafóricas y ante ello se busca salvar vidas, indicó Héctor Fiallo, titular de la Empresa Pública Municipal de Transporte. Ponemos nueva señaléctica horizontal de los pasos cebras, ponemos nueva señaléctica vertical porque vamos a poner también unas láminas con unas imágenes de agentes justo donde está la cámara para que la gente no le sorprenda, para que vean la transparencia con la que estamos haciendo eso, o sea, no queremos que esté escondidita la cámara, va a estar a vista y paciencia. Según datos de la empresa de transporte, el año pasado se registraron en Santo Domingo 983 accidentes de tránsito, de los cuales 283 se produjeron en esquinas semafóricas. La gran cantidad de siniestros preocupa a los conductores, quienes esperan que con esta implementación reduzcan los siniestros. Para una parte está muy bien porque evita un poco de accidentes, pero a la vez es inconveniente para nosotros. Accidentes para reducir la velocidad totalmente, es muy buena implementación. Previo a la activación de las cámaras, el proceso educativo y preventivo de esta implementación se desarrollará por el lapso de un mes. En esta etapa se llamará la atención a los conductores que respeten los semáforos. Sin embargo, después de la tercera semana de abril ya se establecerán sanciones. Las mismas que corresponden al 30% de un salario básico unificado, es decir, 127 dólares con 50 centavos. Fiallo explicó que habrá descuentos por pronto pago. Si usted la paga dentro de los primeros 20 días, usted recibe un descuento del 50%, lo cual quiere decir que pagaría 63 con 75. Los 15 dispositivos fueron colocados en los puntos donde se concentra el 85% de accidentabilidad de tránsito. No obstante, también hay preocupación por parte de los conductores de ser asaltados en los semáforos al tratar de evitar ser multados.